hola que tal los saluda jesús sánchez y dania ponce bueno pues aquí nos acaban de entregar nuestros paquetes para atlantis ir a las bahamas solamente quiero compartirte que si tú tomas la decisión te pones en acción trazas un plan mensual tú también te lo puedes ganar estos premios son para todos todo el mundo se lo puede ganar tú te lo puedes ganar no importa si tienes 25 años en omnilife o no importa si tú tienes te inscribiste el día de ayer o el día de antier también puedes calificar al próximo el próximo es a asia lo único que hicimos nosotros fue el día de hoy un día como hoy fuimos y nos inscribimos yo no sabía si iba a ir pero yo ya estaba dando el primer paso para poder ir de una vez que ya empecé a ver qué es lo que tenía que hacer con las bases que te dan empecé a trazar un plan mensual lo dividí entre los meses de calificación entre las quincenas y diario que es lo que tenía que hacer al día cuántos productos tenía que desplazar al día y eso empecé a hacer todos los días y bueno después de nueve meses de trabajo constancia pues nos vamos a atlantis una semana ya nos dieron aquí nuestro paquete avión hotel y bueno eso es impresionante hola bueno ya como jesús dijo la primera parte efectivamente lo primero que tienes que hacer es ir inscribirte saber que tú también tienes derecho a vivir tus sueños que tengas un plan un plan pero lo más importante es que si tomas en la decisión lo hagas lo logres que todo es posible con la ayuda de Dios haciendo tu trabajo todo lo puedes alcanzar tenemos una línea maravillosa como es la línea de la cual acabamos de arrancar hace seis meses y tú puedes ser parte de este nuevo inicio de esta nueva era de la gracias y tú que estoy fascinada de verdad gracias a Dios por la abundancia que me ha dado como decía el doctor Melo hace rato que lo escuchaba Omnidai es un estilo de vida para quedarte para que tú vivas lo mejor pero eso sí determinación es lo más importante que teniendo esa determinación el día que tú te escribas en un viaje tendrás la certeza que irás saludos a todos nuestro equipo Valle de Bravo a nuestro equipo de aquí de Veracruz gente que está trabajando también en Miami y decirles que los que están como en pareja tanto estén solos como en pareja pero si estás en pareja el trabajo en equipo es poderoso ya sea con tu mamá con tus primas con tu novio con tu esposo trabajen duro ok saludos bendiciones y los queremos mucho y bueno antes de terminar quiero decirte a ti que me estás escuchando y como decía dana forma parte del grupo cuentas con mi apoyo te voy a enseñar te voy a capacitar te vamos a decir cómo nosotros lo podemos lograr lo hemos logrado y lo vamos a seguir logrando y si tú quieres que me estás escuchando te vamos a enseñar porque nosotros creemos en ti que tienes la capacidad de lograr tus sueños solamente comprometete contigo no conmigo no con la empresa comprometete contigo para poder realizarlo ponte en manos de Dios y Dios te va a enseñar te va a poner a la gente correcta porque necesitas tú tomar la decisión decir yo voy a ir haga lo que tenga que hacer haya sol haya frío esté lloviendo yo voy a hacer lo que sea necesario porque te aseguro y te lo puedo poner por firmado cuando te entregan este paquetito y además hasta con lentes y estás tomando el avión va a decir valió la pena cuando estés en las playas en las mejores playas del mundo estés en los mejores hoteles del mundo en los mejores resores en los mejores cruceros vas a decir no fue nada lo que tuve que trabajar y vas a ver cómo te va a dar una energía impresionante pero el resultado que vas a tener después de que te ganaste el viaje toda la gente conocido familiares amigos y toda la gente que te dijo que no van a empezar a preguntarse si él puede yo también podré y es tu resultado el que les va a decir si puedes hacerlo así que nos vemos les mandamos saludos que estén muy bien y los esperamos en el próximo crucero bye